Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del sábado 13 de agosto del 2022 Nuevos tiempos Y el número ganador es 6, 9 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos Y el número ganador es 4, 9, 0 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana Para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores